FM 89.1 Radio Universidad Sí, 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 la verdad que sí después de estar en Platense la intención era volver a Almirante y bueno, por suerte los dirigentes me abrieron las puertas y bueno, contento por la vuelta ojalá que está a la altura y bueno, feliz, más que nada feliz porque bueno, uno siempre quería volver cuando uno se siente cómodo, uno siempre quiere volver Por supuesto, y me imagino que también con la alegría de ver a Almirante en la segunda categoría Totalmente, sí, sí, totalmente justamente ayer antes de que me llamaron para volver había mirado la zona y que linda zona para jugar, que lindo campeonato para jugar y digo, no voy a poder estar pero bueno, la verdad que anoche y hoy terminamos de cerrar todo rápido y ya mañana a la torre Bueno, con la alegría de sumar por parte también de tu trayectoria y sobre todo, sabes lo que es también la segunda división del fútbol argentino y mucho laburo va a tener Almirante también, ¿no? para reencontrarse con con potencias de equipos que han estado hace poco en primera otros equipos que como como bien también lo sabés que platense que le costó subir, ¿no? Sí, sí, totalmente es un campeonato duro largo también pero bueno, como decía hay equipos de primera división jugadores de primera división la idea es apliarse rápido ojalá que que lo podamos hacer bien creo que material hay y de sobra hay jugadores muy importantes que también ya han jugado en la categoría así que bueno ojalá que Dios quiera sacar todo todo como uno uno pretende, ¿no? La última, Marcelo y agradecerte porque te llamamos ahí sobre la hora y para más que nada para darte la bienvenida están los muchachos de vacaciones aquí en el programa y bueno queríamos también tener tu palabra de confirmación entonces de formar parte del club de Almirante Brón y me imagino también que que ha influido Maxi, ¿no? que también se lo vio muy contento Sí, sí, sí la verdad que ayer hablé con con ellos después hablé con con Morrón y y hoy lo terminamos de resolver yo ya estaba a ya había hablado con otro club pero bueno cuando me llamaron a Almirante no le dudé ya había dado la palabra a otro club el argentino A y bueno lo tuve que llamar y darle a entender que bueno había una posibilidad de ir a Almirante y bueno no lo dudé le dije que sí a los dirigentes a los otros le pedí mil disculpas y bueno creo que esto es todo gracias a Maxi a Dátola y bueno y al cuerpo técnico que confía en mí ¿no? Y ha quedado el cariño también de los hinchas y de los jugadores que algunos están y otros no ¿no? en el club Sí, totalmente la verdad que Maxi subió la foto y me es increíble la cantidad de mensajes de llamado de Facebook de Instagram la verdad que uno se pone muy contento cuando recibe tanto cariño ahora me falta a mí demostrarlo dentro de la cancha que es lo que iba a laburar para eso y bueno la verdad que eso para un jugador es satisfacción y bueno ya he hablado con dos o tres compañeros que he tenido en el plantel cuando yo estaba y bueno también me han recibido muy bien por mensaje ¿no? y la familia que dice tu mamá escuchaba siempre el programa también Sí no mi vieja chocha 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 hoy también hablé con Gastón y me escribió y le dije bueno que ahora mi vieja va a estar escuchando ahí pendiente la radio todo como siempre así que bueno contenta mis hermanos contentos también porque ellos querían que yo vuelva por el cariño que me dieron todo el club sabe que que yo vengo de otro lado y siempre el respeto siempre estuvo y eso para uno es importantísimo así que ojalá como te digo recién y como me fui creo que me fui medio medio mal por la dirigencia anterior y bueno la verdad que contento porque estos dirigentes me abrieron abrir las puertas para poder yo dar lo máximo de mí Borrón y cuenta nueva así que Marce te agradecemos ¿cómo estás vos físicamente? ¿cómo estás para encarar ya los entrenamientos a partir de mañana? bien 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 justamente hoy hablé con el profe mañana ponerme las ordenes en él y ver cómo estoy físicamente sé que necesito una mini pre-temporada todavía estamos a tiempo sabemos que el campeonato arranca para el 13 de marzo así que me va a venir bien entrenar meterle duro y estar para disposición del deporte técnico para la primera fecha y ya te anticipo vas a ver algunos lindos cambios ahí también en el club también así que sí yo lo lo vengo siguiendo vengo siguiendo la realidad no es que me fui del club 100% uno tenía compañeros ahí hablaba de los días hablaba con dirigentes y ya veía fotos comentaba siempre estoy enterado de cómo está hoy por hoy el club el club creció mucho estructuramente muy muy bien así que bueno creo que eso demuestra que están haciendo bien las cosas un lindo desafío por delante los chicos lo gastó Fer ya vuelven la semana que viene las vacaciones así que seguramente te estaremos molestando a lo largo de la temporada para charlar aquí sobre todo lo que va a ser almirante una temporada movidita con mucho viaje pero con la alegría de estar en la primera nacional totalmente totalmente creo que por suerte se dio dar ese salto y bueno ahora aprovecharlo porque como decimos hay equipos de primera división que han estado ahí y es lindo volver a enfrentar volver a estar ahí a competencia y pelear por algo que es lo que todos soñan por supuesto Marcelo te agradecemos te mandamos un fuerte abrazo y los mejores éxitos para este regreso aquí en la temporada de Almirante Brown muchísimas gracias un abrazo un abrazo allí pasa Marcelo Vega como confirmamos al comienzo del programa nuevo jugador del club Almirante Brown ahí con una rápida manito ahí de la producción con Jessy lo contactamos estaba manejando y nos dio la atención para los oyentes y su mamá que también va a estar nuevamente siendo oyente de división fútbol con la alegría de que su hijo vuelva a formar parte del club cuando en Platense podría estar jugando en la primera división volvió a Almirante Brown con un gran trabajo que ha realizado la gestión de Maximiliano Levy para que vuelva a formar parte del club desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca www.la.n.gov & www.la.n.gov Gracias.